Este es Jacob y su hermano mayor Esaú Y este es su padre Isaac y su madre Rebeca Veamos cómo obra Dios en la historia de Jacob y Esaú Y este es su padre Isaac y su madre Desde el principio Jacob y Esaú siempre estaban compitiendo Esaú era el hijo favorito de su padre No nhân en problema ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Han, siempre! Tanto! Adiós Tanto ya Tanto ya Tanto ya ¡¡¡Tanto ya vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esaú estaba hambriento! Y Jacob lo hizo intercambiar su derecho de hijo mayor por un plato de comida. El hijo con el derecho de hijo mayor algún día estaría a cargo de toda la familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!